El Clí managing ¡Que mamá vengo! ¡Hola mamá! ¿Vendiendo aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Viendo a ver qué veo, que pasaron a... Unos calculazos por ahí ¡Ah! ¿Pasan los culitos aquí, pues? Sí, eso estoy viendo a ver si miro, pero... No, no ha pasado ni ahora, no se ve bien Se aburre uno a estar en la caja A ver qué ve uno en la calle, de verdad Aburre la de la casa, mamá. Ay, sí. Dejo mejor salir a buscar uno en la calle, pero, mamá, y mirenlo. ¿De qué onda en el chante, mamá? Bien. Ah, claro, mamá, ¿ya lo llaman? Sí. Ahí estoy de seguridad. Todo es bueno, mamá. Sí, ahí sí. Ahí estamos trabajando. Está bueno. ¿Y qué? ¿Qué hay con la queda? ¿No te salió nada allá por fin? No, ya no. Ahí todo tranquilo. Le diste su calentadita, mamá. Sí, un poquito, pero ahí todo. Ah, bueno, mamá. Bien. Cuando salen pulos hay que aprovechar. Caballos hay que aprovechar. Y a tener a mi amiga. Está en su casa, la que ya se cambió. Ay, aquí está. Hola. Hola. Te estaba esperando. Vamos al centro. Bueno, está bien. Mami. Ay, qué linda. ¿Dónde van preciosas? Las acompañamos. La ventana de chulear. Ay, sí. Ay, no, ya quisieran. Ay, no, no. ¿Cómo van a creer que con los otros así? Con esas personas nos vamos nosotros. Ya quisieran que nuestro cuerpecito. Sí, sí. Mire, mire lo que tiene mi amigo. Señal de la pistola. No, esa no, el arma. Aquí está. Miren lo que tenemos nosotros. Vengan. Vengan. Vengan, miren. No le quieren pulir la pistola a mi amigo. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, mami. Tan lindas que son. Vengan. Las acompañamos. Vengan, vengan. Ay, vas a ver cómo los vamos a espantar. Ay, sí, esos cochinos. Ay, ya quisieran. ¿Cómo los vamos a espantar? Ah, con... Aquí, aquí, aquí. ¡Achala la rica! ¡Achala la rica! ¡Vámonos! ¡Achala la rica! ¡Ay, qué difíciles! ¡Ay, mi madre! ¡Chiculada, chiquita, chiquit, chiquit, chiquita! ¡Eso es bueno! ¡Ey! ¡Venga! ¡No se vayan! ¡Venga! ¡Qué jodida! Nos iban a gastar esos marijas. Escucha, mamá. ¡Uf! De dicha lo dimos cuenta a tiempo. Nos salvamos, nos enojamos. Nos huyeron. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea... ¡Eso es bueno!